hola soy miguel ángel ávila recibe un saludo donde quiera que te encuentres hoy te hablaré de la segunda parte del flúor en la tierra plana el control total por medio del sistema corroe tus sentidos mintiéndote en todo pues te traigo una recomendación ahora pues como ya he sabido de la toxicidad del flúor en nuestro organismo que no son cualquier cosa o cualquier padecimiento tratar de salir del sistema es la razón que deberá ser poco a poco porque el adoctrinamiento ha sido 100% brutal si desea salir del sistema globular debemos empezar por entender qué pasa con el flúor y otros venenos cuáles son sus efectos en el organismo humano entiendo que un pez no lo puede sacar de la pecera pero si podemos cambiar cosas o aspectos simples de nuestra conducta o de comportamiento de conducta dentro de esa pecera cualquier pasta dental tendrá flúor cualquier pasta comercial y a la larga con el paso de los años traerán traerán múltiples enfermedades de las cuales estamos ya acostumbrados que ocurran el problema aquí es que no analizamos sólo ponemos el remedio no prevenimos sólo estamos acostumbrados a hacer correcciones te invito a que hagas o elabores tu propia pasta dental sin flúor lo que necesitas es aceite o manteca de coco carbonato sódico o bicarbonato gotas de menta o hierbabuena mezclarlo bien y tendrás una pasta dental sin flúor pero si sólo quieres corregir y no prevenir pues entonces no hagas nada si te gustó el vídeo dale like suscríbete compártelo porque seguiré hablando de estos temas fue un placer gracias